el juggernaut volvió el juggernaut volvió adiós duelo muerte con cuchillos que por si no lo saben pues se pelea con cuchillos y el que gane esta cosa va a ganar mi corazón en otras palabras va a dominar el juggernaut al principio de la partida para poder ocuparlo o sea a mi me van a ocupar como un objeto y me gusta oh ahora soy tuyo soy seguidor tuyo por eso lo luché tanto te defenderé una hora después dos horas después una eternidad más tarde y antes de disparar vamos a ver que tanta potencia destructiva tiene nuestro fio por ejemplo con esa lata espera que what the fuck porque soy una lata Gio porque soy una lata que estas haciendo ay no fue suficientemente satisfactorio quiero disparar en la vida real porque no nos juntamos gato bueno gente soy juggernaut como una gatling parto ayudando al team rojo esto va a ser interesante vamos te mataron ellos te mataron ellos jagger pasando a que tengo que cazar ahora tengo que cazar amarillos ah cierto pero si voy a correr no soy tan despiadado 12 segundos después 500 segundos después 45 segundos después 2 Franca jajaja iba y por allá te iba a dejar tranquilo cerrado chicos el primer piso esta cerrado 3, 2, 1 no soy tan malo ten gracias por tu presencia en esta partida 3, 2, 1 no me hagas hacerlo tus tiros me volvieron se estan escuchando unas rafagas por algo no me escuchaste la rafagasta un monton de veces no te he pillado a ti vuelvo a repetir acción de bomba en la cual consiste voy a empezar en 3, 2, 1 al que vea voy a ir dando vueltitas por acá es lo que me hace mas feliz 3, 2, no estoy disparado 3, 2, 1 soy el chabon de los fierros pesados y este es mi fierro pesa 150 kilos y dispara cartuchos de 40 lucas cada uno siendo 10 mil balas por minuto cuesta 400 lucas disparar este fierro por 12 segundos 2 2 3 2 2 3 2 Esto pesa mucho Jaggernaut descansando Volví El Jaggernaut volvió El Jaggernaut volvió Adiós Volví ¿Es en serio? ¿Es en serio? Ya 3, 2, 1 Ah, esto es divertido Ah, shit Aquí vamos de nuevo Ah, esto es divertido Gracias por ver el video.